El caso médico Pato López Historia clínica Las iniciales del paciente 44 años de edad natural y procedente de Lima ocupación mamá de casa estado civil casada grado de institución secundaria incompleta ingresa por emergencia en la fecha mencionada y miren la línea de tiempo en el tiempo dos años cinco meses quince días y dos días es de la sigla una cefalea pulsante hemicranial que disminuye con analgésicos miren la escala visual del dolor análogo del dolor cuatro a diez cinco meses antes del ingreso cefalea persistente le diagnostican por otorrino de la biología una sinusitis ya lo hablé en clase una cefalea hay que descartar otros factores le dan antibióticos y analgésicos perdón seis meses antes del ingreso había cefalea de mayor intensidad dos meses antes del ingreso anestesias en mi cara derecha y diplopia se va manifestando más notoriamente un cuadro neurológico aumento del volumen de mi cara derecha y tosis palperal miren esa historia ¿no? anestesias en mi cara derecha diplopia componente del tercero cuarto o sexto par craneal aumento de volumen de mi cara derecha aumento de volumen un edema hemifacial y tosis que es un componente del tercer par craneal persiste la tosis y se agrega y es más notoria quince días antes del ingreso cinco días antes del ingreso cefalea la cefalea se incrementa miren de cuatro, siete luego diez se hospitaliza y miren ¿dónde le dicen que tiene nigraña? nigraña dos días antes del ingreso por esta historia mencionada tiene malestar general náuseas y búmicos y aguda de emergencia antecedentes nada relevantes salvo una hipermenorrea por su régimen catamenial la parte hemodinámica estable hay anemia del examen seriológico respiratorio abdominal cardiovascular sin novedades o sin alteraciones y a nivel del sistema nervioso central encontramos una simetría facial derecha o sea hay una parálisis facial con tosis palpebral derecha ipsilateral déficit de movimiento ocular por compromiso del tercero cuarto y sexto par miren o sea una oftalmoflexia con diplopia hay disminución hay disminución de la budeza visual o sea hay componente del nervio óptico pupila siedla fondo de ojo normal llama la atención a ello y anestesia del territorio del quinto nervio o sea componente trigeminal o sea componente de varios pares craneales historia clínica tenemos a la paciente autorizó su foto ahí está la tosis la divergencia o exporia exámenes auxiliares en la paciente donde se pide ya una hemoglobina rango normal pese a que se le veía pálida a la paciente no había glucocitosis cinco mil ocho mil y seis mil abastonados segmentados linfocitos las plaquetas también dentro del rango normal dinero de glucosa nada relevante salvo esta glucosa esta hipergisemia tipo de protromina NR tipo de paciente tromoplastina puripatina los electrointos también están dentro del rango normal la osmolaridad dentro del rango normal serológicas todas negativas y las pruebas hormonales también examen de orina perdón el líquido semalorraquídeo cristal de roca glucosa normal proteínas cloruro el cloruro en líquido semalorraquídeo tiene solamente una relevancia en meningitis viral donde hay un aumento de cloruroraquias en eso pidenados por el proceso por traumas por el procedimiento test de ala negativo y cultivo negativo pruebas de cultivo negativo radiografía de toras todo negativo hallazgos de rino silucitis signos de inflamación de cornetes ahí está la colección la colección le encuentran le hacen una angioresonancia serial y el diagnóstico por la historia clásica es una trombosis del seno cavernoso cuando vean componentes del tercero cuarto quinto sexto par general siempre hay que descartar trombosis del seno cavernoso lo dije las infecciones neurológicas siempre es por concomitancia problemas oftalmológicos otorrinolaringológicos sinusitis dentarios otitis el antecedente la sinusitis la sinusitis no bien tratada en el paciente que ha conllevado a la trombosis del seno cavernoso un cuadro severísimo de trombosis del seno cavernoso con destrucción de toda esa cavidad es la mucormicosis hemos tenido pacientes con diabetes con cetocidosis diabética con mucormicosis entre pacientes el diagnóstico es una trombosis del seno cavernoso tratamiento antibióticos de amplio espectro metronidazol cetiaxona aminoglucosidos carvapenins y el tratamiento secundario es neurocirúrgico dependiendo y anticoagulantes muy bien miren las iniciales un paciente de 66 años sexo femenino raza mestiza nacido en coágula viene de Lima técnica de nutrición viene por consulta externa en la línea del tiempo es que en febrero del 2015 tiene quemazón o sea un síntoma sensitivo en los tres primeros dedos del miembro superior derecho hormideo y disminución de la sensibilidad hipoestesia disminución de la fuerza parecia y diplopia diplopia miren dolor tipo quemazón inferior distal de miembros inferiores planta pie y pierna y disminución de la fuerza distal del miembro inferior derecho que impide la triangulación esto fue seis meses de atención antecedentes fisiológicos ginecos técnicos nada relevante patológico asma no dice que tratamiento recibe glaucoma no dice que tratamiento recibe y es hipertensa le hicieron una cirugía de glaucoma en el año 2007 funciones biológicas insomnio por el dolor no se olviden dolor nocturno dolor orgánico dolor nocturno dolor orgánico hipoerencia deposiciones episodios de constipación interesante este dato las patologías neurológicas cursan siempre con constipación parálisis cerebrales strokes parkinson esclerosis múltiple todos con constipación peso disminuido funciones vitales normales examen físico general no hay ganglios no hay edemas en el sistema osteovió articular o soma hay una atrofia tenar y muscular distal e hipotrofia pulmón corazón dentro del rango normal geniturinario y abdomen normal al examen neurológico locket lucido orientado en tiempo espacio y persona hiperestación y marcha ausente motividad y fuerza muscular miren el graficito el graficito miren donde está la disminución de los reflejos predominando más en miembros inferiores que en miembros superiores flacidez eso me indica segunda neurona primera neurona hipertonía espasticidad hiperreflexia babini hofman segunda neurona arreflexia hiporeflexia hipotrofia atrofia flacidez no se olviden tiene flacidez tiene disminución de los reflejos tiene hipotrofia atrofia segunda neurona miren que linda la neurología clínica signos de vemos patológicos que se relacionan a primera neurona a síndrome piramidal hofman y bamini y aquí también podemos agregar atrofia y otros signos importantes sensibilidad hipoestesia y anodimia hipoestesia en miembros superiores y inferiores equilibrio y coordinación para evaluar la parte del cerebelo conservado diadococinesia conservado nervios renares tosis palpebral bilateral con estrofia o estrofia o disforia o divergencia no signos benigios y no movimientos involuntarios ahí está bien comparen la atrofia de una extremidad a otra la caída de la mano la escoria o estrofia con tosis ahí está eso se llama el signo de suqué rockenback se le hace cerrar los ojos fuerte y ven que se notan las pestañas aquí y aquí no se no se no se diferente signo de rockenback síndrome de nervio periférico diagnósticos sindrómicos atrofia muscular paesia tosis palpebral hiporeflexia arrodinia síndrome de segunda neurona ya lo sabíamos por anamnesis diagnóstico topográfico lesión de nervio periférico diagnóstico nozológico es una polineopatía motorosensitiva pero etiología déficit de vitamina D1 D6 como diabetes intoxicaciones como factores